Este lunes una mujer intentó robar un niño en un bazar del municipio de Roquetas de Mar. La madre del menor ha denunciado los hechos y la autora ya ingresa en un centro debido a los problemas de salud mental que al parecer padece. El suceso fue captado por una cámara del establecimiento alrededor de las 10 de la mañana hora en la que una mujer entró en el local y se dirigió hacia un carrito donde estaba sentado el niño mientras su madre realizaba unas compras. Fue entonces cuando el dueño del bazar se percató de que tras hacerle unas carantoñas al pequeño, la mujer cogió la ciguita con la intención de salir con él de la tienda. Acto seguido, como se puede ver en el vídeo, el dueño le impedió hasta en dos ocasiones que saliera hasta que la madre se percató. La Guardia Civil ha confirmado los hechos, la denuncia interpuesta por la familia y el ingreso de la mujer tras su detención en el lugar del suceso en un centro dado su estado de salud. Se desconocen más detalles de la investigación por los mismos motivos. A pesar de los rumores sobre la existencia de un grupo dedicado a la trata de niños, desde la Guardia Civil se asegura que no hay nada contrastado y pide que no se cree alarma social.